Vamos a arrancarlo con altura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Y eres joven pa' la sepultura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo a Camarón en la guantera Lago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y quilates Y si es mentira que me mate Flores azules y quilates Y si es mentira que me mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Demasias noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y eres joven pa' la sepultura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Demasias noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y eres joven pa' la sepultura Acá en la altura están fuerte los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu beba ya la vi por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú lo sí le tuve que comparar un trago Porque la tenías con C Y desde acá qué rico se ve No sé de qué hay pero rock del bajo otra vez Torea, su ley, quílate Y si me tiras que me mates Torea, su ley, quílate Y si me tiras que me mates Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiado noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Siempre dura, dura Demasiado noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura La Rosalía Vamos Pa' que quede Pa' que quede Pa' que quede Porque yo no dura Pa' que quede Pa' que quede Pa' que quede Porque yo no dura